...la historia de mí de terreno turco. Mencionaste a De Vido. ¿Puede de alguna manera con este escrito que presentó ayer Vais, digamos, hacer referencia directa a De Vido? Porque él dice, bueno, a mí me drogaban de parte de los altos funcionarios estas obras, digamos, yo no soy el responsable de haberlas recibido. Yo creo que eso es una chicana jurídica, ¿no? Porque dijo, investiguen a todos los que tenían que controlarme. Incluso investiguen a todos los diputados del Congreso que aprobaron el presupuesto nacional para que salgan los fondos para las obras. O sea, no es una denuncia específica diciendo...